Hola hijito, vamos a grabar ese sueño que me contaste que hoy tuviste, ¿sí? Contame un poquito, ¿qué soñaste mi amor? Primero me dormí y luego medio que tuve una visión Y apareció un ángel blanco Y después, primero tenía una trompeta, el ángel La tocó de esta manera Y aparecieron más ángeles Sí Y esos ángeles Primero el ángel tenía una biblia aquí ¿Verdad? Sí Los demás ángeles no tenían la biblia aquí Ajá Pero cuando abrió la biblia Sí Apareció una luz amarilla Ajá Y bien resplandeciente Y después recuerdo que se escuchó una voz gruesa en el cielo, en toda esta parte Y después dijo el ángel y los demás ángeles repitieron Jesús viene Ajá Y todos los ángeles lo repitieron Jesús viene Ajá Y empezó a temblar el suelo Empezó a temblar el suelo más fuerte Ajá Y se hicieron grietas en el suelo Y dijo Jesús bien Por eso se siente su presencia en toda la tierra Y dije Guau Esto sí que es Una experiencia que nunca sentí Ajá Porque aparecieron Aquí Aparecieron por toda esta parte Ajá En tu dormitorio Sí Ajá Pero después se desvanecieron Y Y fueron Arriba Y Dije Creo que Jesús ya viene Y cuál era la canción que tenías en tu cabeza recién que me cantaste Era la canción Aleluya al Señor Ok Bueno hijo Con esto les cuento todo Eso fue todo lo que soñaste Todo lo que viste Sí Tú sabes que la palabra de Dios dice en Hechos y también en otro versículo bíblico Que ahora no lo recuerdo Que en la tierra los niños van a soñar lo que va a pasar Sí Vuestros hijos e hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños dice No sabía Ajá Bueno Entonces vamos a orar a Dios Y vamos a pedirle sabiduría Inteligencia Favor y gracia Para que Él nos guíe siempre Antes de hacer Antes de hablar Antes de hacer todo lo que tengamos que hacer ¿Sí? Bueno Te amo hijo Y yo a ti mami Le voy a dar un abrazo Todos los mortales A la vena al rey Digno es el cordero de todo dolor Allá en la gloria Frente al trono Habrá una multitud De toda nación Cantando al rey Cantando al rey Aleluya 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 ¡Gloria al calavero! ¡Al rey de reyes!